Mis amigos, por favor escríbanos en los comentarios que opinan de estas dos importantísimas noticias. El patriota es agredido por su exministro de defensa, y Biden arremete contra republicanos de forma implacable. La primera noticia, la cual trata de que si el patriota realmente había pensado en lanzar un artefacto de gran alcance a México durante su presidencia, y según el secretario de defensa en el 2020, dijo que el titán le había preguntado si se podían terminar en silencio laboratorios farmacéuticos en México, enviando un artefacto bélico de alta magnitud, para acabar de una vez por todas con esas pandillas, antes de las elecciones de 2020. Esper, también asegura que el patriota le argumentó que México no controla a su país y que nadie sabrá que somos nosotros. Para algunos ven que solo es una artimaña del secretario Mark Esper, para vengarse por haberlo despedido, y de paso, promocionar su nuevo libro, y como es de esperarse se apoya en su antiguo cargo desempeñado como ministro de defensa en ese entonces, para calumniar y difamar la honra del patriota. También está esta otra noticia amigos, trata de que meses antes de las elecciones intermedias, que podrían determinar el destino de su mandato, el presidente ataca a todos sus opositores de derecha. El presidente Joe Biden ha sustituido su discurso de mitin y su mano extendida, por una señal clara de cara a las decisivas elecciones al Congreso, de noviembre, estás conmigo o con el Partido Republicano del Titán, diciendo que los republicanos es la organización más radical de la historia de Estados Unidos. Los demócratas ganaron la Casa Blanca en 2020 con la promesa de cambiar las fuerzas en la era del patriota, 2017 a 2021. A pesar de que el expresidente sigue afirmando que le robaron la reelección, Biden y su equipo lo ignoraron, negándose siquiera a mencionar su nombre. Lo llamaron, ex novio. Sin embargo, antes de las elecciones intermedias e incluso de su propia reelección en 2024, en los próximos meses, lo escucharán con este mantra una y otra vez, dijo a los periodistas la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki. Mis amigos, directamente Biden publicó y atacó el movimiento Make America Great Again del patriota, también conocido como MAGA, y se ensañó verdaderamente contra la mejor organización política republicana, la cual acusó de ser la más radical que jamás haya existido en la historia reciente de Estados Unidos. Al parecer está muy asustado y a mi parecer tiene por qué estarlo, ya que las encuestas muestran que si los demócratas pierden la Cámara o el Senado en noviembre o ambos, él enfrentará dos años de obstáculos e investigaciones por parte de los republicanos, que en gran medida se han mantenido leales al patriota.